Acá estamos con María Biau, que es la responsable de Trombarte. Contanos un poco sobre Trombarte. Dale. Bueno, te cuento un poquito. El espacio Trombarte es un espacio relativamente nuevo, estamos entrando en nuestro tercer año, es una sala independiente con una capacidad de 50 localidades, es una casa pequeña, linda, con mucho amor, que coordinamos con mi compañero David Páez, y que en este momento está cerrada por cuarentena. Bien, y bueno, yo soy Sergio Albornoz, responsable de Teatro Quirón. Teatro Quirón está ubicado en el barrio Boedo, tenemos dos salas para 40 personas cada sala, y estamos coordinándolas junto con Pilar Boyle, Mariano Acef y Ricardo Rizac. Y estamos al igual que el espacio de María en este momento cerrado por cuarentena. No, la idea era, bueno, ponernos a charlar un poco con María, hacernos algunas preguntas de cómo es tener un teatro en tiempos de cuarentena. Con todo lo que explica. Que es un montón de cosas, nos empezamos a dar cuenta mientras más charlamos. Sí, como que un poco la idea de la charla esta surge a partir de las distintas dificultades que empezamos a encontrarnos en esta época y a charlar nosotros como colegas y compañeros. Entonces, bueno, un poco abrir esto. Sí, además de nuestro rol como artistas, también tenemos que pensar inevitablemente en nuestro rol como, por decir, gerenciadores o... Sí, responsables de sala. Sí, responsables de una sala, tal cual. Y cómo afecta, por ejemplo, alguna de las cosas que charlábamos era cómo nos afectó, nosotros tuvimos un presierre antes de que todo el mundo vaya a la cuarentena obligatoria. Sí, nosotros sí. Sí, sí, nosotros fuimos... ¿Cómo fue a principios de marzo, más o menos, 10 de marzo, algo así, no? Y fue el 10 de marzo, sí, porque fue la época que se empezaba a dialogar acerca del coronavirus y que en ese momento la RET había sacado las medidas en las cuales se podía seguir operando en determinadas condiciones, no sé si nos recuerdan, si nos recuerdan, hacemos un paneo bastante veloz que tenía que ver con espacios donde la cantidad de gente tenía que ser la mitad que pudiera albergar el espacio y en época de... y las funciones que se hagan debían tener una butaca de por medio entre espectador y espectador respetando este metro, metro y medio de distancia que tenía que haber entre las personas. Aún así, ya en esa instancia, nosotros me acuerdo que charlábamos, nos era muy difícil continuar con la actividad porque, primero, en mi caso particular, que es el espacio trombarte, por las características que tiene el espacio, que no es un espacio que tenga butacas, sino que tiene gradas, son espacios de localidades, 40, 50 localidades, lo cual eso reducía enormemente la posibilidad de generar un ingreso rentable tanto para el espacio como para las compañías que estaban haciendo función, y sobre todo que también lo que empezó a suceder, que era algo que nosotros charlamos, era todo este rumrum que pasaba con el coronavirus, que la gente ya se bajaba de las reservas que por lo menos nosotros en los espectáculos tenía, y el motivo era este. Y frente a la responsabilidad social que nosotros tenemos como responsables de una sala, decidimos cerrar antes de la cuarentena sugerida. Tal cual, sí, sí, por eso, eso es muy importante eso que decir, porque nosotros tenemos una responsabilidad porque viene gente al lugar y o sea que había algo que nos obligaba en algún punto a cerrar la sala, no solamente para las obras, sino también para los talleres. Sí, sí, para todo. Para todo. Hay que pensar también que nuestra actividad, más allá de la línea que maneje cada espacio, nuestra actividad depende del contacto con la gente. Sí o sí, tal cual. Es así. Y de la agrupación de gente, que justamente son dos de las medidas que se están evitando que sigan en continuidad, ¿no? Juntarse con la gente y tener contacto con la gente. Entonces, este astro ahí entra. Inevitablemente, algo de todo esto que está pasando nos pega de lleno, tanto ahora, en lo pre-cuarentena, durante la cuarentena y en el post-cuarentena. Y en el post-cuarentena, sí señoras. Yo creo que igual un poco estamos, bueno, no sé, sí, un poco sé porque charlamos con relación a Espacio Quirón, que ahora nos compartís, pero trombarte es algo que todavía está medio a los tumbos, ¿no? Todavía está medio en ver cómo nos reorganizamos dentro de esta dinámica que también proyecta ser larga, ¿no? Para los espacios. Larga y llena de incertidumbre también, eso es... Llena de incertidumbre, sí, sí, porque además uno comprende que en estas instancias de pandemia y de situaciones tan extraordinarias, donde ya desde arriba, desde el Estado, desde el Gobierno, lo que se estaba, más allá de que se tenga un plan y que se esté ejecutando, es medio un plan de día a día. Sí. Y un plan de día a día a nosotros nos parte un poco la mitad, porque no podemos generar proyección de nada. En principio, la primera cuarentena obligatoria se iba a levantar, después era obvio que no iba a suceder, estamos en esta segunda, tampoco sabemos qué va a suceder después de Semana Santa, y aún así, lo que charlábamos nosotros, una vez que se levante, muy difícilmente se vuelva a reactivar en un comienzo la actividad teatral. Algo de lo que se llama lo normal no va a suceder, es inevitable que suceda algo de lo normal. Es como empezar a planear estrategias, y hasta esas estrategias un poco, hay un montón de cosas que escapan a nosotros, porque es esto también, que hablábamos mismo también, a nosotros nos pasa, digo que, de ir a un espacio ahora con un encuentro donde haya un montón de gente, a encerrarse, a en cierto punto empezar a entender cuántas son las medidas higiénicas que tiene el espacio, al que vos vayas, digo, bueno, eso mismo trasladado a todas las seguridades y responsabilidades que nosotros tenemos que tomar como espacio para que venga alguien, o a ver una obra que ya era un montón, ya era súper difícil, que venga gente que nosotros como teatro independiente no pueden hablar de que era una insistencia, por parte de la compañía y por parte de los teatros, para que venga gente, imagínate ahora. Total. Total, es como, no nos paran de tirar piedras, es como, pero bueno. Es una de sísifo, cuesta arriba, cuesta arriba, boludo, todo el tiempo. Pero bueno, siempre, igual, creo, más allá de todo esto que hablamos, que parece un panorama horriblemente pesimista, siempre no nos quedó otra que reinventarnos en todo lo que hacíamos. Y fue inevitable, porque si no, nunca, tampoco en algún momento, a mí me pasa, no somos dueños de un espacio, nosotros decimos todo lo posible con diferentes estrategias para poder tener un espacio, y después de tenerlo es para poder sostenerlo también, que es otro tema. Sí, sí, bueno, un poco esto que hablabas recién de reinventarse, yo creo que es una de las condiciones, sin duda, que tiene el arte, el arte y el teatro puntualmente independiente, Argentina, más puntualmente Buenos Aires, Capital Federal, donde hay muchísima, por suerte, actividad teatral, o lo había hasta antes de la cuarentena. Lo cual esa característica, y también creo que es una cualidad de nosotros como argentinos, nos obliga a reinventarnos. Lo que pasa es que se vuelve muy complejo pensar una reinvención en términos de lo virtual de una actividad que es presencial. ¿No? Que es presencial, y una de las virtudes que tiene la actividad justamente es el no estar mediatizado por nada, digo, porque sí, Podemos general, y de hecho es lo que se está haciendo en términos de las clases, muchísimas clases virtuales que ahora nos vas a compartirnos cómo fue toda tu experiencia, pero es muy complejo lo teatral ahí, que estar mediado por una pantalla, una actividad que es tan aquí y ahora, tan presente, y tan del contacto, y tan del cuerpo ahí, en vivo, sobre todo. Pero bueno, es la que tenemos también. No, no, tal cual, pero es re loco hablar de esto porque, más allá de la reinvención sobre los talleres online, esto que decís es clave, porque por más que un montón de salas tengan la buena voluntad de liberar sus obras en un formato virtual, audiovisual, o como quieras ponerle, hay algo que no es lo mismo, y esto no es que pasaba ahora durante la cuarentena, sino siempre fue raro ver teatro filmado. No hay nada más pedorro que una hora de teatro filmado. Lo sabemos, sabemos que sí. Pero es por eso que vos decís. Y sí, claro, por eso se vuelve tan ingrata la situación de la pandemia en términos laborales, en la actividad específica de lo teatral, porque es una actividad que necesita del encuentro con el otro. Sí, tal cual, sí. Y en esa necesidad, hoy estar vedada esa necesidad, quedamos como bastante en pampa y la vía, por más que nos reformulemos virtualmente. Quedamos imputentes en algún lugar en esto que vos decís, porque esta incertidumbre, no solamente incertidumbre, sino algo que va a quedar más allá del pase de la cuarentena, dando vuelta al inconsciente colectivo, va a operar inevitablemente con lo que corresponde a lo que nosotros hacemos. Sí, sí. Y sí, pero es inevitable, porque además tampoco sabemos cuánto tiempo... Porque, a ver, pongamos que en el mejor de los escenarios se libere de la cuarentena después, cosa que dudo. Por lo menos dudo que sea una liberación más masiva. Yo creo que van a arrancar por sectores. Entonces, nos liberemos de estar encuarentenados, ¿no? Nuestra actividad tampoco va a volver en lo inmediato. Digo, porque si uno dialoga con la información que le llega, que tiene que ver con que recién en mayo la curva de contagio va a ser donde esté el pico, ¿qué sala va a abrir en mayo para generar una obra de teatro? No va a estar habilitado, pero digo, legalmente, desde lo estatal, por más que tomemos los recaudos, o por más que repitamos los permisos últimos que había bajado la reta para operar. Sí, y por otro lado también, algo que por ahí no hablamos, pero te comparto que yo suelo ver mucho, me interesan mucho, bueno, por ejemplo, todo, se ve cómics y cómo funciona todo ese mundo, y toda la industria del entretenimiento directamente canceló sus películas, o las estrenan a fin de año, o las estrenan el año que viene. ¿Por qué? Porque prevén que va a suceder eso, que cuando reabra todo a lo que tendería a ser normal, la gente no va a ir a los cines. Entonces, no es cines. Le pasa eso, imagínate un teatro independiente con todo el remo que ya veníamos hablando, que nos lleva, ¿no? Total, sí, sí. Bueno, de hecho, esto que decís, yo tenía la estrena de una peli que participé, la levantaron, y filmaba ahora en dos semanas otra cosa, y también se pasó, se paró toda la filmación, y no se sabe cuándo se retoma. Está todo el sector cultural afectado, sobre todo aquellos espacios, no solo espacios físicos, sino espacios artísticos, que necesiten del contacto con un otro para que la actividad suceda. Es bastante angustioso, más allá de que uno, por supuesto, le pone como mucha voluntad, mucho amor, y tiene siempre la risa como bandera, es una situación bastante angustiosa. Sobre todo, para mí, para los espacios independientes, más vulnerables o más incipientes, yo en ese sentido lo vivo desde Trombarte, al ser una sala relativamente nueva, nosotros estamos entrando en el tercer año recién, donde sabemos que los primeros años de cualquier espacio, siempre cualquier espacio es un remo, pero los primeros años suelen ser como los más difíciles por todo lo que tiene que ver con lo propio de un negocio, pongámoslo entre comillas, ¿no? Sí, de hecho, a nosotros también medio, bueno, estamos, el sábado que viene cumpliríamos dos años, así que estamos directamente en la misma que vos, y resulta comitrágico, por decirlo así, esto que decís, que es como que uno, quizás después de dos años, va acomodando algunas fichas en el tablero, por ejemplo, yo recuerdo que estuvimos todo el verano pintando y acumulando cosas para el teatro, proyectando cómo reorganizar una sala, proyectando cómo reorganizar el buffet, proyectando, el otro día, por ejemplo, fui a buscar una cosa, porque yo estoy ahí nomás de mi teatro, estoy a una cuadra, y lo que pasó es que entrar al teatro a buscar una pequeña cosa me liquidó, básicamente, porque empecé a recordar todos esos vinilos que estuvimos armando, publicitando cómo iban a ser las clases, los estrenos que iba a haber, todo, y todo persiguió abajo, frenado, es como, uff, es un troque letal. Es triste. Sí, sí, es triste. Sí, sí, es triste. No hay otra palabra, porque uno le pone, como vos decís, algo, más que nada, en la instancia que estamos compartiendo ambas salas, digo, que estamos en una instancia de que recién arranca la cosa, que de repente recibe una trompada, como esta, es como, hay que levantarse con toda, porque... Y es un... Por eso te decía, como hace un rato, que, particularmente, es trombarde, yo estamos como medio en esta montaña rusa, medio en un trompo, que todavía no estamos pudiendo como reordenarnos para decir, bueno, vamos por acá, o vamos con esto, o lo menos esto. También por las características de lo que nosotros dábamos, nosotros acá, por ejemplo, algo que sí sé que Quiro nace, que es actuación frente a cámara, nosotros acá no, sí dábamos clases de teatro y todo, pero no frente a cámara. Claro. Entonces, esa es una arista que nosotros no estábamos trabajando, y dentro de lo que nosotros trabajamos era muy difícil, a mí se me vuelve muy bizarra una clase de teatro por internet. Me parece que está bien, que suceda, y que es necesario, y hoy tengo amigas que dan clases en un montón de espacios que la están haciendo virtual, pero por ahí tiene que ver esto así con lo cuadrado de una, ¿no? No, no. ¿Cómo así? Pero yo creo que tiene que ver con algo de una sinceridad de cómo uno ve las cosas, no es por cuadrado, digo, si vos ves las cosas de una manera así, y está bien, porque si no, lo que harías sería mentir como vos podrías transmitir tus conocimientos. Es inevitable que algo de la sinceridad esté operando en esto que hacemos. Sí, sí, yo creo que tiene que ver con eso, con ese lugar también de honestidad para con la cosa. Aún así, la cosa exige una reinvención. Sí, o sí. Es que, por ejemplo, nosotros, con lo que vos decís, nosotros teníamos tanto clases de teatro y actuación frente a cámara, nosotros decíamos que eran clases de actuación, decimos que son clases de actuación. Claro, no, pero a lo que voy a decir, digo, era, no, son clases de actuación, después teníamos algunas que eran solamente de actuación frente a cámara. Básicamente, en algún punto, lo que hicimos fue mirar a que todo sea actuación, pero con vistas a poderes entender mucho frente a cámara. Hay algo de que tratamos de utilizar la cámara a favor, y bueno, en base a eso, transmitimos, en estos momentos que hablamos, que cerramos, más o menos, del 10 de marzo, aproximadamente, transformamos todas las clases ya virtuales desde ese estado, desde ese momento. De hecho, alguna de las clases la doy con otra profe, Pilar Boyle, y las primeras dos clases las dimos juntes, y después ya la tercera, terminando la clase, arrancó la cuarentena, se tuvo que ir corriendo de acá, porque encima también yo empecé a hacer eso, empecé a traer todos los equipos para mi casa. Mi casa, si la ves, se transformó en un estudio, más que una casa, es como un cuerpo entre trípodes y luces, pero también es porque, y no solamente eso, porque más allá de todo lo técnico, y todo el reinventar de una clase que previamente tenemos que hacer para prepararla y toda, empieza a operar algo que no lo hablamos, pero ahora me viene a la cabeza, que es, que por ejemplo, ya transitamos casi un mes de esta modalidad, y empieza a pasar un nivel de desesperación, de depresión, quizás, sí, nosotros, pero nosotros, por suerte, yo lo puedo manejar porque me ayuda mucho a dar las clases, pero nuestros estudiantes también. Pero lo que pasa es, también creo que hay que entender, Ser, que es una situación extraordinaria la que estamos viviendo. Sí, sí, sí. Por lo cual, es lógico que afloren un montón de, o miedos, ansiedades, preocupaciones, porque tiene que ver con algo de lo que vos hablás hace un comienzo, que es la incertidumbre de, no sabemos para dónde vamos, no sabemos cuándo termina, no sabemos cuál es el, cómo se van a dar las cosas. Sabemos lo que sabemos del día a día y de lo que podemos ir informándonos y de los recaudos que podemos tener frente a algo que es desconocido y es desconocido mundialmente, porque creo que también lo que genera esto es que no es algo local, es algo mundial que está pasando. Mundial y que también no distingue clases, que también es como, al ser tan concreto que no distingue nada, digo, porque yo tengo amigos por fuera de lo que sería este gremio y los veo en la misma situación que nosotros y es como de otro, por decirlo, tienen claramente otra clase social y están en la misma que nosotros, por más que estén en sus casas, que sea una casa y no un departamento como el que vivo yo. Sí, pero porque va más allá, digo, cuando tenés una pandemia descaíndole, estamos todos no hay guita, no hay, sí, a ver, si hay un lugar donde uno tiene que ser consciente que ciertos lugares o ciertos sectores económicos, nosotros somos privilegiados, o cualquiera de nosotros, o de la gente que estás hablando es privilegiada, no todas están pudiendo hacer la cuarentena en las condiciones en las que estamos haciendo, entonces, bueno, sí, hay una cosa de los sectores sociales que pueden ayudar o fomentar a que los recaudos sean mejores, aún así, sí sabemos que el amigo este, el bicho, afecta a todos, pero también hay que entender un poco, me parece que en relación a que estamos frente a una situación extraordinaria, relajar en el sentido de, bueno, es esto, es esto, y lo que me pasa está bien que me pase, porque estoy en una situación que es una apocalíptica de zombies, rarísima, y bueno, estoy angustiado, y tengo miedo, y estoy nerviosa, y estoy de mal humor, y bueno, está bien, está bien, hay como una mentalidad también de la que eso un poco a mí sí me atormenta en relación a lo teatral y lo de la sala de esto, bueno, hay que hacer cosas, hay que hacer no tengo idea, no tengo idea, entonces, y me, hay un momento donde me desespero porque digo, bueno, no, porque hay que ser productivo, y entonces, si hay que hacer, y después digo, no, no, tal cual, eso comparto, pero yo quizás el punto que iba con el tema de los estudiantes es que, si bien en algún punto, como esto que hacemos nosotros, trabajamos con nuestro cuerpo, trabajamos en mi caso con verse mucho, hay algo que siempre la autoestima estamos tratando de que cambien el foco, para que no se liquiden, y acá, hay que sacar cien veces más ametralladoras para levantar ese foco, porque hay algo que está operando por fuera de lo que hacemos normalmente, que realmente terminan convirtiéndose los grupos que nosotros tenemos de WhatsApp, por momentos en grupos de autoayuda, donde también, en cierto punto, es inevitable tomar una responsabilidad de tratar de darles materiales para que conecten con esto que aman, que en lugar de que estén pensando todo el tiempo cosas que se deprimen, porque las devoluciones a veces que tienen a veces los trabajos hablan más de que no lo pude hacer, porque me siento mal, estoy deprimido, más que poder enfocarse, aunque sea dos horitas en lo que aman. Lo que pasa es que yo creo que en eso también hay que como soltar un poco y permitir que eso suceda, entiendo lo que decís en relación a cierta responsabilidad como cabeza de un de una grupa o de un grupo de alumnos de alumnos. También hay que confiar que hay algo hay algo como propio del arte que siempre bordea el grupo autoayuda. Sí, más allá de que uno comprende profesionalmente siempre el esquiva el arte siempre te conecta con un lugar de sensibilidad conecta con los miedos porque justamente trabaja con el universo de uno. Entonces tampoco hay que tenerle miedo a eso y decir bueno, hoy sí pasa eso. Sí, está bueno y es importante redireccionar esa mirada para que no quede en una cosa como una paja o una cosa medio nanista del no pude hacerlo o lo que fuera, ¿no? Pero también hay que permitirlo porque el arte también nos encuentra pandemia o no con nuestras resistencias y con nuestros miedos y con nuestras locuras nuestros fantasmas y es parte de eso. Entonces en una situación así extraordinaria qué sé yo uno hace lo mejor que puede también. Tal cual, sí, sí, uno hace lo mejor que puede. Sí, pero bueno eso me vino a la cabeza ahora mientras que hablamos porque más allá de hablar solamente de lo técnico de cómo uno pudo transformar su casa en un estudio para poder dar un taller algo de eso humano estaba operando y por ejemplo esta última semana operó un montón que por ejemplo las semanas anteriores no, también es porque se empiezan a revelar algunas cosas como que se extiende la cuarentena Claro, van pasando los días vos al principio decís y empiezo a operar esto que estamos hablando inevitablemente vos sos actriz yo soy actor más allá de tener un espacio y es inevitable esto que decíamos el otro día tenemos ganas de hacer lo que queremos y a punto pum, no. Bueno, para mí el Día Mundial del Teatro fue el único yo vengo llevando bastante dignamente la cuarentena pero ese día exploté 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 pero porque en esto que te digo como en estos movimientos donde yo celebro a la gente que tiene como bandera como un lugar muy positivo pero a veces putear hace bien y es necesario y yo no tenía ganas de subir a Instagram la fotito actuando lo que tenía ganas era de actuar y lo que de pronto comprendés es que no sé cuándo voy a volver a actuar más allá de que uno pueda actuar con una cámara lo que fuera esto de tener el contacto con el otro chivar con las luces ver, ver los ojos a la otra persona después del contacto con tu compañero de escena y dices ese pop ese rock and roll el día mundial el día mundial del teatro todos los teatros del mundo cerrados terrible 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 lo decís es como te liquida no lo podés creer fue así fue así una actividad que aparte siempre es la resistencia siempre es la vanguardia y siempre para adelante y siempre de repente era como estamos todos repregados no distinguen entre independiente comercial nada nada todo puesto todo puesto pero más allá de eso bueno tenemos que nosotros empezar a en cierto punto creo que esta pequeña red que quizás después se extiende más que empezamos a cuestionarnos cosas o compartirnos cosas o preguntarnos cosas para algo sirve inevitablemente no, sin duda sí, sí, sin duda para algo sirve porque así como ahora traigo este pequeño detalle de que se me ocurrió hablando ahora con vos de esto de que empezó a aparecer de esto de lo humano de los grupos que ya estaba pero que se desvirtuó un poco el trabajo y tampoco se desvirtuó el trabajo es que tuvo lo humano de cómo está llevándola cada uno particularmente en lugar de hablar del trabajo bueno muchas otras cosas también van a ir surgiendo me parece en estas charlas que están buenísimas y sin duda sí pero sobre todo porque esto volvemos a repetir lo que nosotros hacemos está 90% humanidad y 10% técnica sí tal cual es así frente a estas situaciones está bien que suceda está bien que suceda pero está bien que suceda y que se ponga me parece como en términos de lo de lo que son las clases que eso que sucede se ponga al servicio del trabajo tal cual entonces ahí sí esquivamos los riesgos de volvernos un un Jorge Bucay con perdón claro claro no no pero tal cual qué bien pero sí y esto que decías de la red para mí es es como es el kit de es el kit de todo esto para 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 sobrevivir es algo que igual nosotros lo tenemos inherente quienes hacemos teatro en teatro se hacen equipo no hay otra forma para mí yo no lo vivo de otra forma igual de algún punto más allá de la función o del nombre que se le ponga hay algo de la cooperatividad que por ejemplo si la sala no está abierta no se puede ensayar por llevar y si la persona que viene a limpiar la sala no la limpia no se puede usar y así es una cadena de roles súper importantes para que algo se lleve a cabo sí exacto por eso me pareció interesante cuando nos juntamos a charlar de de cómo estábamos con los espacios de abrir un espacio también un espacio para para cuestionar para jernarnos preguntas para poder también expresarnos manifestarnos como como miedos dudas posibilidades ideas digo desde lo que son los espacios teatrales que se yo porque por ahí hay algo que como como actriz independiente siempre del remo esto uno lo puede vivir como bueno es un momento más dentro de la onda que siempre vivimos los artistas los actrices los actores donde vos decís bueno es un periodo que lo puedo o sea lo puedo paralelizar no sé si existe la palabra pero puedo generar el paralelo con un periodo donde no tengo trabajo claro como si dijera que igual entonces uno lo puede sobrevivir mejor pero desde lo que es responsable de sala que mantiene una continuidad que necesita de la continuidad estos baches estos estos parates son a los espacios independientes como los nuestros que también están arrancando porque vos cumplías o sea como Quirón cumplía dos años el martes trombartes cumplió en febrero claro estamos arrancando el tercero es ayer es ayer es ayer de un espacio cultural que además ya pocos compañeros se abrió en las peores épocas también tal cual de una gestión nefasta fue remarla en el peor clima fue remarla y cuando vos decís bueno bien viene un gobierno del cual por ahí uno genera otra expectativa no dejo de ser oposición hablo desde mi siempre empezó a ser oficialismo donde ves otra cosa mucho más una campada donde hay la conciencia de un otro donde sabés que van a volver políticas culturales que van a generar un movimiento coronavirus entonces volviendo al otro general es es la que va es la que va es la que va es la que va para repensarnos también nosotros Dios como nosotros como espacio porque creo que insisto en esto que te decía como actriz o como actor por ahí estamos mucho más acostumbrados a reinventarnos en lo cotidiano porque es parte del juego ahora como espacio es como para mí es un mundo nuevo sí un nuevo desafío que aparece sí un nuevo desafío un alta rápida un shunke importante así que celebro este encuentro yo también que siga sí que siga no un poco la idea de eso que habíamos planteado era que que no sea este el primero sino empezar a ponernos en otros encuentros otros tópicos y de hecho en algún momento también abrirlo a otros espacios que quieran bueno me parece que estuvo súper interesante Meri así que bueno como decíamos quizás este no sea no va a ser inevitablemente el primer encuentro virtual estaría bueno repetirlo y también como decimos en algún momento poder abrirlo a otras salas a otros a otras personas que estén gestionando espacios sí sí también para esto para armar red y ver un poco de estar de estar juntas ¿no? y como como nada esto armar equipo armar un un equipo para repensar digo para repensarnos sobre sobre todo también porque pienso uno uno siempre trata de de aprender ¿no? pero a veces cuesta tener faro es una actividad tan para mí esto de tener un espacio es una actividad tan nueva que por supuesto uno se va curtiendo a los golpes este es un golpe bastante medio que es súper enriquecedor que me parece que viene del lado de compartir experiencia de compartir cómo uno la está llevando que uno quizás yo te escucho a vos yo te escucho a vos y digo ah mirá uff no sé pum me llevo algo que es como clave y así viste en este ir y vuelta algo algo siempre sí sí perdón parecía que era la depresiva que bajó ahí pero iba eso justamente al general y al escuchar a otro y a otra así que podamos abrir nada hace que todo sea como mucho más más amable ¿no? bueno buenísimo entonces acá llegamos al primer encuentro ay ya nos abrimos el programa bueno Meri te mando un beso un beso gracias por todo chao un beso un beso Gracias.